Hola, buenos días desde La Habana, como ya algunos saben y otros imaginan, del lado acá del micrófono les habla Joani Sánchez, periodista cubana, ciudadana y además estoy en este miércoles, al que muchos llaman por aquí el día atravesado, el mismísimo centro de la semana, pero que a mí me gusta pensar como una jornada puente, una jornada bisagra entre lo que hemos hecho y todo, todo lo que falta por lograr. Así que voy a aprovechar que todavía está soleado, han anunciado un frente frío para esta tarde en la capital cubana, pero mientras tanto abriré de par en par la ventana 14 para asomarme y especialmente para invitarlos a todos ustedes a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 27 de enero de 2021 aquí en Cuba. Hoy voy a comenzar este programa hablando de cuando se escucha solo una versión de la realidad y de los hechos, pero antes de decirles los titulares voy a pasar como es tradición también en este programa que publico del lunes a viernes en la mañana a servirme el cafecito informativo que está recién colado, así que lo pongo en la taza para que se vaya refrescando un poco mientras les comento los titulares del día. Ya les anunciaba que en un primer momento quería tocar un tema sobre el peligro de escuchar solo una versión de los hechos, solo una versión de la realidad y cómo, cómo eso ha contribuido a lo que yo llamo la infantilización de la sociedad cubana. En un segundo momento playas, mojitos y vacunas, sí, qué rara combinación, ¿verdad? Bueno, pues ese es el nuevo lema para atraer turistas a Cuba y no lo digo yo, lo dice un video oficial difundido por estos días. Mientras tanto, año electoral en América Latina, varias naciones se asoman a las urnas para elegir presidentes y otras, otras enfrentarán comicios legislativos y la gran pregunta es ¿y para cuándo nosotros? Y por último, vísperas del nacimiento de José Martín, cada cual lo celebra a su manera y parece ser que la policía política lo está celebrando como mejor sabe hacer, reprimiendo y deteniendo arbitrariamente a activistas y artistas. Dicho esto, presentados los titulares, ahora sí. Ahora sí voy a ese momento mágico, especial, esperado, que es revolver para tomarme el cafecito informativo, está ya un poco más fresco que hace un rato, pero sí, eso sí, amargo, sin una gota de azúcar, como saben que me gusta a mí y siempre, siempre necesario. Después de este primer sorbito, me tomé un buchito más largo que de costumbre porque es miércoles, la semana editorial, está muy trepidante ahora mismo y los invito justamente a que pasen por las páginas del diario digital 14medio.com y allí podrán ampliar muchos de estos temas y la mayoría de estas noticias. Y hablando de noticias, ayer estaba conversando yo con una amiga, justamente después de terminar de ver el noticiero estelar de la televisión y mi amiga me reprochaba que yo gastara mi tiempo, mis minutos, mi energía en ver pues esta especie de papilla informativa, muy edulcorada, llena de titulares triunfalistas, de supuestos sobre cumplimientos agrícolas que nunca se expresan sobre las mesas ni sobre los platos de los cubanos. Bueno, pues mi amiga me reprochaba que perdiera el tiempo en ver el noticiero estelar oficialista, controlado, como ya saben, por la línea editorial del Partido Comunista Cubana. En primer lugar, intenté decirle que como trabajo en la profesión de periodista, trabajo en una redacción informativa, pues necesito estar informada de todo aquello que ocurra, de todas las versiones de una realidad, me gusten o no me gusten, sean afines con lo que yo pienso o muy diferentes, incluso contrarias. Pero después de esta reflexión me di cuenta que cada vez más en Cuba estamos encontrando. Ese fenómeno del que ahora todo el mundo habla en relación con las redes sociales, pero que aquí ha estado ocurriendo, señoras y señores, por décadas. Y tiene que ver con esta especie de burbuja en la que se encierran varias partes de la sociedad cubana, de sus opiniones y sus discursos, y no tienen contacto con el otro, no tienen interacción con aquellos que tienen una visión diferente del mundo. Y bueno, pues terminan siendo una especie de compartimentos estancos, de burbujas que no se tocan entre ellas y da la impresión de que todo el mundo piensa igual. Si usted es una persona crítica con el sistema, si usted cree que este es el peor de los modelos posibles, muchas veces va a rodearse de amigos, conocidos, incluso también en su cuenta de Facebook y en su cuenta de otras plataformas de redes sociales de personas en sintonía con su conocimiento y con su opinión, de manera que va a llegar a pensar en un momento que toda la isla, toda la isla tiene la misma postura política ideológica que tiene usted. Al otro lado, es peor todavía, porque no solamente repiten este esquema de aislarse de los criterios más cuestionadores y de mayor diatriba contra el sistema, sino que además tienen el monopolio de los medios oficiales. Así que no solamente están aislados en una burbuja cómoda de creer que todo el mundo en este país apoya el sistema, sino que además lo difunden con toda la infraestructura televisiva, radial, de periódicos escritos que, como saben, está financiada por el bolsillo de todos los cubanos, estemos o no de acuerdo con el sistema. Entonces, todo esto, señoras y señores, está trayendo también un, lo que podemos decir, una cada vez más crónica y aguda infantilización, voy a repetirlo, infantilización de la sociedad cubana. Somos como niños pequeños, anclados a una versión de los hechos y con temor a dar pasos para escuchar al otro, comprender lo que el otro dice. Entonces, claro, mi amiga que quiere protegerme mentalmente, que me lo dice casi como un consejo de higiene mental, me recomienda no ver el noticiero estelar de la televisión cubana. Pero no solamente tengo que verlo por trabajo, para hacer bien mi labor informativa, sino tengo que verlo porque quiero saber y estar en interacción con lo que dicen los otros. Mi verdad y mi realidad no puede conformarse con un solo lado, con una sola porción, con un solo pedazo de la cuba en que vivimos. Así que los insto a romper esas burbujas, a no comportarse como niños pequeños que solamente quieren, reitero, la papilla informativa que da una de las partes. Y bueno, sí, vea el noticiero, pero críticamente, vea y lea la prensa para que nadie le mienta ni le diga después que ellos no dijeron eso. Sí, léala críticamente y sacúdase, sacúdase esa burbuja que lo único que hace es convertirnos, reitero, en infantes dependientes de lo que dice el poder y lo que el poder quiere que pensemos. Bueno, dicho esto, me voy a dar el segundo sorbito del día. Ahora sí está más fresco el café. Sé que al otro lado muchos están tomándose ahora mismo una infusión, un té, un mate, algunos ya más atrevidos en otro uso horario, pues estarán tomando un vinito o una cerveza, pero yo tengo un cafecito amargo, amargo como me gusta a mí. Después de este segundo buchito de café del día, me voy con el nuevo eslogan turístico para esta isla. Ustedes no me lo van a creer, pero búsquenlo, búsquenlo en las redes sociales. Hay un video y todo que se ha difundido, pues en internet también, a través de la cadena Telesur. Y el nuevo eslogan es playas, mojitos, sí, ese trago que se identifica tanto con Cuba. Playas, mojitos y vacunas. Este es el nuevo lema, la nueva consigna para atraer turistas a Cuba. En este video, pues se está tratando de vender el destino a Cuba, no solamente como un destino supuestamente seguro de coronavirus, aunque ahora mismo estamos viviendo los números más alarmantes y la situación más tensa con un récord. Cada día se bate un nuevo récord y ayer, pues hemos tenido la cifra de 786 casos positivos y tres fallecidos. Esto además son los números oficiales, así que vamos a mirarlos con pinzas. Lo cierto es que en medio de este repunte del COVID-19 en que las instituciones hospitalarias parecen bastante saturadas y el número de personal hospitalario que se ha infectado en los últimos días crece y crece, bueno, pues les ha dado a las autoridades cubanas promover el destino a Cuba con el eslogan playas, caribe, mojitos y vacunas. En un video, reitero, emitido por Telesur, el director del Instituto Finlay de La Habana, Vicente Beres, invita a los turistas en inglés y en español a aprovechar su estancia en Cuba para vacunarse, si así lo quieren. Señoras y señores, esto a mí me recuerda a aquella funcionaria de turismo que al comienzo de la pandemia, con su cara muy fresca en los medios, pues dijo que Cuba era un destino seguro y que vinieran para acá. Después tuvimos que pasar meses y meses con los aeropuertos cerrados porque no se pudo contener ni disminuir a tiempo la llegada del coronavirus a Cuba. Ahora creo que vamos por el mismo camino porque se está haciendo una búsqueda de turistas que vengan aquí a disfrutar playas, mojitos y vacunas sin tener todavía ni siquiera la vacuna terminada o lograda. Bueno, me voy rápidamente al tercer tema rapidito y tiene que ver con el año electoral que estamos viviendo en América Latina. Sí, como saben, este 2021 pues hay elecciones, comicios presidenciales en Perú, Ecuador y Chile, además de importantes consultas legislativas en otras naciones, por ejemplo México, y Argentina. El escenario no podría ser peor y más complejo. Millones de habitantes están pues hundiéndose en la miseria en la región, hay una contracción económica, la más difícil dicen analistas de este siglo. Y bien, en este escenario puede ser que las urnas se comporten como un látigo que castigará a algunas de las actuales administraciones por su gestión ante el coronavirus. Así que el virus, el COVID-19, será de alguna manera el convidado de piedra, no será candidato ni estará su nombre en las boletas, pero de alguna manera determinará el curso electoral en este continente. Y Cuba, y Nicaragua, y Venezuela, bien, gracias. Cuando uno mira todo este entorno tan convulso desde el punto de vista electoral en otros países, bueno, pues le provoca a uno un intenso deseo, sí, de lanzarse a la incertidumbre de una votación por problemática, que parezca bienvenida a las elecciones, así sean complejas, reñidas, escandalosas, por lo menos, por lo menos eligen esos ciudadanos. Y me voy rápidamente, mañana, ya saben, mañana es un aniversario más del nacimiento de José Martí, el héroe nacional de Cuba, el apóstol que nació un 28 de enero de 1853. Cada uno que lo recuerde a su manera, con un poema, con una frase, con una actitud, con un acto, con un gesto. La policía política cubana ya ha empezado a recordarlo hoy, ¿cómo? Con lo que sabe hacer, reprimir y detener varios activistas que se dirigían en estos momentos hacia el Ministerio de Cultura en La Habana, para recordar a José Martí, ya han sido interceptados, detenidos, y también periodistas independientes que no pueden salir de su casa porque tienen un cerco policial, sí. Esa es la manera en que el régimen cubano recuerda a José Martí, el mismo que dijo, un país con todos y para el bien de todos, y que ha terminado siendo realmente una nación para el bien de unos pocos. Y con esto me despido esta mañana, que ya saben, es jueves, mi día preferido de la semana. Muchas gracias.